Estaba yo el otro día pensando sobre qué podía hacer un vídeo y quería hacer algo que fuera interesante pero que también pudiera ganar unas visitas. Y entonces, pensando posibles títulos, se me ocurrió ¿Por qué no hacer un vídeo sobre el sistema electoral más injusto del mundo? Claro, empecé a pensar y había un problema. Y es que, claro, el sistema electoral más injusto del mundo es muy fácil encontrarlo en una dictadura o en un régimen autoritario. Entonces, claro, siempre hay un país más antidemocrático que otro y, por lo tanto, siempre es muy fácil encontrar un sistema electoral peor que otros. Entonces dije, bueno, dentro de las democracias o países que aspiran a serlo, vamos a ver cuál es el sistema electoral que más defectos tiene y que, de alguna manera, tiene una pretensión de ser útil y legítimo. Y entonces me apareció en Google este artículo. Era un artículo de The Guardian donde hablaba directamente del sistema electoral más injusto del mundo. Y dije, vale, pues ya tenemos vídeo. Os voy a contar efectivamente cómo y por qué estamos hablando del peor sistema electoral del mundo. Pues resulta que este sistema electoral se encontraba en Turquía. Y hablo en pasado porque sí, efectivamente, ese sistema electoral ya no está vigente. Por lo tanto, he hecho un poco de trampita, pero bueno, el vídeo sigue siendo interesante. Obviamente, el sistema electoral fue tan injusto que hubo un interés inmediato por cambiarlo. Aunque ahora que lo pienso, creo realmente que ha cambiado hace apenas unos meses, hace apenas un año. Con lo cual, para que veáis que no es tan lejano. Y entonces ahora estaréis todos preguntándoos, ¿cuál era el problema del sistema electoral turco? Pues el problema era la barrera electoral. En algunos sitios se le llama barrera electoral, en otros sitios se le llama barrera legal. Y básicamente es una proporción, es un porcentaje de votos que todo partido ha de superar si quiere poder optar a tener representación en el parlamento. Se fija un porcentaje y si no superas ese porcentaje, lo siento mucho, no accedes al parlamento. Entonces, estas barreras cambian en función del país y en función también de la intención o del objetivo que se busque perseguir. Y tú dirás, pero bueno, ¿qué sentido tiene que limitemos el número de partidos que hay en un parlamento? ¿No será mejor que haya cuantos más posibles y cuanto más esté representada el interés de la ciudadanía mejor? Pues sí, realmente podrías pensar eso, pero también se podría pensar que cuantos más partidos hay y más diferentes, de alguna manera es más difícil llegar a acuerdos, es más difícil formar gobierno, es más difícil conseguir una estabilidad. Entonces, el objetivo principal de una barrera electoral es limitar el número de partidos con representación en un parlamento. De manera que sea mucho más fácil hacer políticas desde el parlamento. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Imaginemos que estamos en la región de Capital Cultural y se van a celebrar las elecciones al Congreso de los Diputados. Al final de las elecciones se hace el recuento y sobre el total de los votos tenemos los siguientes resultados. El partido 1 ha conseguido un 30% de los votos. Se sitúa como el ganador. El partido 2 con un 20%, el partido 3 con un 15%, el partido 4 con un 7% y así sucesivamente hasta el partido 8%. Resulta que en esta región la barrera electoral está en un 5% del total de los votos en el territorio. Por lo que todos los partidos que no pasen esta cifra del 5% no podrán tener representación. Pero es que ahora imagínate que en lugar de un 5% la barrera fuera un 8%. Pues en este caso habría otro partido más que se queda fuera, el partido número 4. Conforme más alta es la barrera, más partidos se quedan fuera. Y en este caso con un 8% de barrera, fijaros como en el total, en la suma de los partidos que se han quedado fuera, representan en total más del 20% de los votos de la ciudadanía. Esta barrera está impidiendo que un 20% de los votos de la gente tengan representación en el parlamento. Pero es que ahora míralo por el otro lado. Únicamente 3 partidos han conseguido superar esta barrera. Y entre estos 3 partidos que han superado la barrera se van a repartir el 100% de la representación parlamentaria. Es decir, 3 partidos que representan el 65% de votos de la población se van a quedar con el 100% de la representación parlamentaria. Lo cual bastante llamativo y bastante injusto. Incluso seguramente no estaría bien decir injusto, lo que estaríamos hablando es que es poco representativo. Es por esto que la barrera electoral es tan peligrosa y esto es lo que les ha pasado en Turquía. Por ejemplo, las elecciones del año 2002 en Turquía. Aquí vemos cómo quedaría el reparto de escaños si no hubiera una barrera electoral. Vemos cómo hay dos principales partidos que consiguen 261 escaños y 114 cada uno. Pero luego vemos que hay otra serie de partidos con un 9, un 8, un 7% de los votos que consiguen 40, 30, 35 escaños que son bastantes, que no está nada mal. Cuando aplicas la barrera que en este caso en Turquía es de un 10% del total de los votos, muchos de estos partidos que tendrían 30, 40, 20 y pico escaños se quedan fuera del parlamento. ¿Y qué pasa con todos estos escaños de esos partidos más pequeños? Pues que se van a los partidos que sí han superado la barrera. Por lo que el partido 1 y el partido 2, en este caso, si ya habían tenido resultados muy abultados, ahora más aún. Y en este caso el efecto es devastador. Únicamente tenemos dos partidos con representación. A pesar de que en las elecciones se habían visto cómo habían varios partidos con bastantes votos, con un porcentaje bastante notable de votos. O sea, esto es muy grave. Vosotros mirad, en 2002 en Turquía, el partido del camino recto, que se llama, tuvo casi 3 millones de votos. Estuvo a punto de llegar a ese 10%. Y como no superó la barrera, se quedó sin ningún escaño. Y fijaos en el primer partido, el partido de la justicia y el desarrollo. Que por cierto, su logo es una bombilla y es muy gracioso. Lo tenéis en pantalla. Pues este partido, a pesar de que tuvo un 34% de los votos totales, obtuvo un 66% de la representación total del parlamento. Casi el doble de representación en el parlamento con respecto a los votos que ha recibido. O sea, que es muy fuerte. ¿Qué me estás contando? O sea, que ya te puedes imaginar por qué este sistema era un poco injusto. De hecho, en contra de una noticia, no sé hasta qué punto es fiable, o cómo de veraz puede ser la fuente, pero apunta a que recientemente esa barrera se redujo de un 10% a un 7%. La verdad es que un 7% sigue siendo bastante alta. Pero, en este caso que hemos visto y en este ejemplo, sí quedaría pie a que entrasen más partidos. Para que os hagáis una idea, la media suele estar en torno a un 5%, un 3%. Un 5% ya suele ser alto. Y suele darse en algún tipo de elección o en algún país en concreto. O sea, que 10% es muchísimo. Nada, espero simplemente que te haya parecido curioso el vídeo, que hayas aprendido algo, y así ya tienes un tema que poder contar a tus amigos o tus conocidos cuando quedes con ellos o quedes a tomar algo. Podrás decirles, oye, ¿a que no sabías cómo era el sistema electoral turco y los efectos que tuvo en las elecciones de 2002? Pues mira, ya tienes algo que contar. Bueno, yo no me hago responsable de cómo reaccionen ni de qué te dieron. En todo caso, si te ha gustado el vídeo y quieres más de este estilo, deja un like y suscríbete. Yo lo agradezco mucho. Comenta qué te ha parecido o si conoces algún caso curioso también. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.